La hija de Fran Rivera capta la atención del mundo entero, nadie podría imaginar que Tana Rivera tuviera en la vereda de enfrente una rival tan poderosa como Victoria Federica, y es que la hija de la infanta Elena pudiera ver que la heredera de Fran Rivera tuviera los ojos de la prensa todo el tiempo. Tana Rivera pertenece a una de las familias más importantes de España, y es que ser nieta de la duquesa de Alba y de Carmina Ordoñez le asegura una de las bellezas más envidiadas de este país, esto es algo que tanto a Fran Rivera como a Eugenia Martínez de Irujo lo llena de orgullo pues el fruto de su historia de amor causa conmoción en cualquier lugar que se presente. Por su parte, la nieta de la reina Sofía no consigue la buena aceptación de la clase más exclusiva de España, y si bien algunas de las actitudes que tiene Victoria Federica podrían ser cuestionadas, nada de lo que pasa en la vida de la joven es tan grave como para excluirla, sin embargo, hasta el momento, siempre se mostraron indiferentes a su persona. Hace apenas unos días se conocía una noticia que ponía nuevamente a Tana Rivera sobre la figura de Victoria Federica, ya que, una vez más, la hija de Fran Rivera fue elegida como la madrina de una de las citas más esperadas de la capital hispalense. Dice, la exhibición de enganches, como es de esperarse Tana Rivera se presentará en el evento vistiendo de manera tradicional y respetando todos los protocolos, uno de ellos estaría confirmado pues la hija de Eugenia Martínez de Irujo lucirá la mantilla. Ya veis que tantos halagos se llevó, en lo que respecta a Victoria Federica, una vez más queda fuera de estas celebraciones tan tradicionales. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!